El mundo colorado, el mundo azul, el mundo colorado, el mundo azul, el mundo colorado. El mundo colorado, 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 el mundo color Hasta el caminando por la esquina Siempre está escuchando en la ciudad divina Hasta el caminando y no puedo mirar en la esquina No puedo mirar en la esquina ¡Ale! 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 ¡Ay, no te limpias, que no! y y y y y y y y que bailan de los pies Hay de ese tiempo que quiero olvidar y ese amor no es lo que yo sin vivir pero no puedo y así pasan los días y si no vas a superar tú ganas el amor de la guerra pasan los días y si no vas a superar tú ganas el amor y que tu boca se confunda con mi boca Que tus labios sanguíen y muéren Y que tu cuerpo se estremezca con mis manos Y que tu cuerpo la cabezca Abrazame y no me digas que esta noche era la vuelta Que se ha roto el amor, que se ha roto el amor Que se ha roto el amor, que se ha roto el amor Que la rosa de tu amor te ha salado Descarga a mi, esa locura que me hace de a mi sentir Como un pez fuera del agua del sol A mi vivir sin ti Y te quieres a mi otra Y te quieres a mi otra Cuando ocho manos cantas Yo cuando toco mis lluvios bojones Ay pero mira, que ahí ya no soy Que ahí ya no soy Ya como me toquitas Y ya como te quieras que voy Una botada de agua Y un parado abierto Que ya ayer va el infierno Y ya como te quiero a mi, esa locura que te quiero a mi, esa locura que te quiero a mi ser Gracias por ver el video.